Silverwolf vuelve a pisotear las ventas en sus primeros 3 días de venta. Según las últimas estadísticas, Silverwolf, un personaje muy esperado por la comunidad, se nos comenta que este banner va mejor incluso que el de Cele, y se esperan mejores números. A lo que muchos en la comunidad ya comenzaron a decir que este juego será la nueva mina de oro de Hojoverse, y que también Genshin Impact dejó de ser la mina de oro de Hojoverse. La verdad hasta ahora el equipo de Honkai ha tenido muy buenas optimizaciones y buen trato de animaciones para los jugadores que enganchan mucho. Muchos se quejan del sistema de turnos, pero una vez lo juegas y no vas con el pensamiento de que no te va a gustar, este juego te termina enganchando. Por el momento lleva Silverwolf 16 millones de dólares, y eso solamente es lo recaudado en China. Cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de todo esto? Así que, ¡conclusión! Entonces podemos decir que aquí sí es Meta igual a Waifu.